Continuamos con más en nuestro segmento de entrevistas. A esta hora damos la bienvenida a Cristina Vázquez, directora de comunicación de la Empresa Pública de Movilidad del Norte. Buenos días, bienvenida primero. Hola Gaby, buenos días y gracias a la ciudadanía reciban un saludo cordial de parte del señor presidente de la Mancomunidad de Tránsito, el ingeniero Álvaro Castillo y del señor gerente general de la Empresa Pública de Movilidad, el coronel Edgar López. Bueno, vamos a tratar un importante tema. Coméntanos sobre la campaña que se está promoviendo de educación y seguridad vial. Me imagino que para los niños inicialmente. Así es Gaby, bueno, Movilidad del Norte está realizando esta actividad, la cual la hemos denominado Llamando a Todos los Superhéroes. Se trata de una convocatoria oficial a niños de 4 y 6 años que desean formar parte del equipo de superhéroes de movilidad. ¿Cómo se realiza esta, más bien para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria para los niños? Bueno, Movilidad del Norte sabe y de acuerdo a nuestro diagnóstico inicial, que los niños son excelentes motivadores de una correcta conducta vial y que necesitamos derrotar a tres villanos específicamente que han matado a millones de personas durante el año pasado y en todo el mundo. Se trata de la impericia, la negligencia y la imprudencia y los niños saben cómo derrotarlo. Nuestros superhéroes lucharán para que se respete la ley de tránsito tanto en niños como en adultos. ¿Cuál será la actividad real que realizarán los pequeños como superhéroes? Me imagino que llevarán una vestimenta específica y realizarán algunas actividades. Así es, los niños lo que van a hacer es ser parte de una campaña audiovisual que se promoverá durante todo este año y que el plan piloto se realizará aquí en la ciudad de Ibarra para replicarlo en los diferentes cantones que conforman nuestra mancomunidad de tránsito. Los niños tendrán un traje específico de superhéroe de movilidad y estarán en cada pieza publicitaria de nuestra campaña. Tendrán un programa de radio especial para ellos, estarán también en medios de comunicación impresa y en todos los eventos que Movidel nos realice. Además que visitaremos las escuelas, aparte con nuestro parque vial, para que los niños más pequeñitos comprendan de qué se trata la ley de tránsito a través de los mismos niños, de nuestros superhéroes y puedan replicarlo cada uno en cada uno de sus hogares. ¿Cuáles son las bases para la participación y los requisitos que deben cumplir los niños? Y seguro habrá muchos interesados. Es importante agradecer este apoyo que tenemos de la ciudadanía. Hemos iniciado la semana pasada con esta convocatoria y tenemos ya 60 inscritos, lo cual significa que es todo un éxito este llamamiento. ¿Qué deben tener los niños? Llamamos a todos los superhéroes. Seguro en casa hay niños de 4 a 6 años, deben de participar siempre con la autorización de su padre, madre o representante legal. Descargar el formulario que tenemos en nuestra página web o también en nuestra fanpage, en donde pueden ustedes imprimirlo, llenarlo. Son datos sencillos. Solamente se indica como datos generales, nombres, apellidos, edad, dirección, fecha de nacimiento, el nivel de educación básica y datos de interés que nos interesa, movilidad para la elaboración del traje, como la estatura, el peso, talla de ropa, talla de zapatos y la información del representante legal, del participante, quien autoriza al niño poder realizarse fotografías, audios durante toda esta campaña sin que esto represente ningún pago adicional, sino solo como un premio de haber ganado este concurso. ¿Cómo se realizará ya lo que es el proceso de selección de todos los participantes? Bueno, una vez que ya tengamos todos los inscritos, que se podrán registrar hasta el día lunes 17 de abril, las 12 horas, entregando este formulario en la oficina matriz de la empresa pública de movilidad que queda en la avenida Eloy Alfari, calle Julio Saldumbide, en segundo piso. Entonces, procederemos al casting que se realizará ese mismo día, el lunes 17 de abril, en el Teatro Gran Colombia a las 15 horas. Entonces, el jurado calificador, que no forma parte de la organización, sino que solamente son personas delegadas que tienen cierto reconocimiento de contrato a niños y que son figuras públicas de la ciudad, será el jurado evaluador. En ese momento, el participante será llamado, deberá subir solo al escenario, presentarse y dialogar con el jurado calificador y finalmente se le tomará una fotografía para el registro. Finalmente, al término del casting, el día martes y miércoles, el jurado sesionará en frente de un notario público de la ciudad, el cantón, y se levantará ya los seis seleccionados, tres niños y tres niñas. ¿Cuáles son las características que se busquen estos pequeños? Bueno, nosotros dentro de los términos y condiciones para participar de esta actividad, tenemos aspectos que el jurado calificador va a evaluar, como por ejemplo, el niño genera una sensación de emoción al verle, el niño es espontáneo, el niño o la niña tiene aptitudes que captivan o el niño o la niña provoca una sonrisa. Si cumplen estos cuatro aspectos, entonces podrán ser nuestros nuevos superhéroes. Como mencionabas en un inicio, todo esto es parte de una gran campaña. ¿Por qué involucrar a los niños dentro de este procedimiento? ¿Por qué se los ha escogido? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad? ¿Qué se persigue con esta campaña? Bueno, nosotros realizamos un diagnóstico previo y nos damos cuenta de que, por un lado, el 92% de la accidentabilidad que se registra en la mancomunidad se debe a estos tres factores. Eso por un lado. Y por el otro, sabemos que los niños son excelentes motivadores de una correcta conducta vial, porque es mucho más fuerte que tu hijo, tu hija o el pequeño de la casa le diga, papá, ponte el cinturón de seguridad, no hables por teléfono, o a la mamá, mamá, no te maquillas, porque me dijeron mis amigos, los superhéroes, que no debes de maquillarte. Entonces, los niños tienen esa aptitud de multiplicar el mensaje y, sobre todo, de ser excelentes motivadores de una correcta conducta vial. Es mucho más importante que un niño le haga caer en conciencia al adulto de que está cometiendo un error, y, sobre todo, porque los niños son el presente, son el presente y son el futuro, y ellos son nuestros educadores y los educadores de sus amigos. Reitaremos, entonces, la invitación para que los niños de entre cuatro y seis años puedan participar y ser los superhéroes y también la fecha hasta cuando pueden realizar sus postulaciones. Muy bien, Movidenor, entonces, llama a todos los superhéroes, son niños de cuatro o seis años, deben de inscribirse a través de nuestra cuenta en www.movidenor.gov.es o también acceder a nuestras redes sociales, búsquennos como Movidenor, pueden ahí encontrar los términos y condiciones, léanlos previamente, descarguen el formulario de inscripción, lo llenan a mano y lo entregan en las oficinas de la Empresa Pública de Movilidad. Pueden entregar este formulario hasta el día lunes 17 de abril del 2017, hasta las 12 horas. Es importante también que conozcan nuestro buzón, en donde podemos enviarlas directamente el formulario, buzón, arroba, movidenor.gov.es o también a nuestra vía WhatsApp con el número 09691289. Muchísimas gracias por la información, Cristina. Nosotros vamos a una pausa con este llamado a los superhéroes y regresamos con más invitados.